La novia de Julián Gil lanzó un impactante mensaje que dejó a más de uno con la boca callada Si usted quiere enterarse de qué fue lo que dijo esta mujer Pues quédate conmigo hasta el final en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito donde somos mucha gente de muy buena vibra y nosotros no le lanzamos hate a nadie En esta oportunidad pues te traigo un tema que la verdad me pareció bastante genial y me pareció bastante contundente Es acerca de Julián Gil y de su nueva novia Valeria Marín Quien por supuesto se destaca como una excelente periodista de deportes Pero que sería lo que está pasando acá Julián Gil ya pasó la página con Marjorie de Sousa A pesar de que en este preciso instante pues ellos tienen un pleito legal por su hijo Pero él quiso decirle sí al amor y volvió a comenzar desde cero desde hace seis meses Con Valeria Marín Y después de mucho tiempo pues él la expuso a través de las redes sociales Pero aquí a mucha gente le molestó que Julián Gil siguiera con su vida Y se fueron a atacar directamente a la pobre Valeria Marín Bien chicos, en este momento ya está viviendo su amor con plenitud Y le llueven críticas de que ay, será que esto le va a durar muy poco ¿Cuánto le irán a durar a estos amigos? Hay que desearle mucho bien a la gente Pero Valeria Marín por supuesto no se quedó callada Y le dijo a la gente cierra la boca con este mensaje A ver cuánto duran me dicen Y yo me pongo a pensar Ja, 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 ja Ni nosotros lo sabemos Que dure lo que tenga que durar Que fluya hasta donde tenga que fluir Supongo que como cualquier relación pública o privada ¿No? Si algo hemos aprendido es a vivir el momento Y disfrutar el presente Esta es nuestra nueva normalidad Este mensaje me encantó Y sobre todo que este mensaje vino acompañado pues Con una frase de una canción de una boricua De la boricua Cani García Quien dice pues Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca en la arena Que vive acercándose a tu orilla Julián Gil y Valeria han vivido una relación demasiado espectacular A través de las redes sociales Les han respondido a críticas Y sobre todo en muchas ocasiones También les han respondido A esas indirectas que le ha mandado Marjorie de Sousa Ellos últimamente han estado disfrutando de la playa Y por supuesto de su amor Y para seguir callándole la boca a la gente Julián Gil le respondió lo siguiente Yo sigo celebrando cada día contigo sin pensar si dura o no Como lo hemos hablado lo que dure Nuestra misión es ser felices Y si dura para siempre se preguntó al actor Y si dura hasta mañana Jaja Quien sabe Tu sabes Además por ahí dicen que las historias de amor Nunca tienen finales Esperemos que nunca tenga finales Esta historia de amor Y que Úrsula Que ustedes conocen Quien es Úrsula La malvada en este cuento de amor No siga molestando al pobre Julián Gil Por otro lado pues La hermana de Julián Gil Patti Ella en múltiples ocasiones Se ha pronunciado al respecto Que ella no está de acuerdo Con todo lo que está haciendo Marjorie De Sousa en contra de su hermanito Y ahorita estaría celebrando el amor Junto con su hermano Y bendijo esta relación con el siguiente mensaje Y mientras dure Durante y después Que reine el amor Los valores Y el respeto Que se llenen de paz De alegría De sentimientos bonitos De amor De alegría De paz Que siempre reine esa energía Que los une hoy Durarán lo que Dios El destino Y el amor compartido Decidan Mientras tanto Sigan disfrutando Sean felices Que lo mejor está por venir Estas fueron las palabras Pues de la hermana De Julián Gil Quien sabemos Que no tiene una relación Muy amena Con la ex de Julián Pues Marjorie de Sousa Evidentemente Amigos Siempre habrá alguien Quien no le gusta esta relación Quien estén de acuerdo Porque por otro lado No son únicamente Los comentarios negativos Sino también Hay fans Por parte de Julián Gil Y por parte de la misma Periodista deportiva Quienes apoyan Este amorío Y es que ellos dos Nos han demostrado Con diferentes fotos A través de su Instagram Como viven su relación Con mucho humor De hecho Una de las fotografías Que más me llamó la atención Es donde ellos Salen en una playa En un columbio Y ella pone En el copy Julián Gil Me dijo Que tenía Un cilantro En los dientes Y me lo estaba quitando Esto es algo Tan natural De las relaciones Es algo tan divertido Vivirlos Que por supuesto De parte de Famous Close Up Les mandamos Las mejores vibras A estos dos No te olvides De suscribirte Acá abajo En nuestro canal Ser parte De nuestra maravillosa Familia Y por supuesto Compartir Y darle like Al video Si te gustó Nos vemos En la próxima De Famous Close Up ¡Gracias!